En la presidencia del señor Juan Ramón Paredes, está llegando el famoso Internacional Papá Noel. Los niños vienen a saludarles. Adelante niños. Ahí vienen. Los niños les abrazan. ¿De dónde vienen? Allá es su casa, dice ya. El minuto les vamos a llevar ya regalos. Papá Noel con sus hijos viene para compartir esta hermosa Navidad que es el nacimiento de nuestro niño Dios. El minuto más. Estamos en vivo. De la presidencia del señor Juan Ramón Paredes.